¡Suscríbete al canal! It is easier to judge quickly than taking time to understand. Thank you again to ItSadNation for allowing me to help kick off your inspiring conference. Ella les dijo a los jóvenes asistentes, ustedes tienen el poder de ser la fuerza positiva en la vida de muchas personas, mostrar respeto el uno al otro. Tata a tu comunidad como a tu familia y cuídate unos a otros, dijo la exmodelo. Pero fueron estas palabras las que volvieron a agitar las críticas en su contra teniendo en cuenta que su marido, el presidente de Estados Unidos Donald Trump no hace más que acosar públicamente a sus opositores políticos. Getty Images sin embargo Melania ha dicho que su labor en la Casa Blanca es luchar por el bienestar de los niños, por lo cual ha lanzado su campaña. Durante el anuncio de su campaña, la primera dama dijo, hay demasiados problemas críticos que enfrentan los niños de hoy, por lo que los tres pilares principales de Bebest incluirán el bienestar, el uso de las redes sociales y el abuso de opioides. Podemos y debemos enseñar a los niños la importancia de la conciencia social y de la autoconciencia, las habilidades de relación positiva y la toma de decisiones responsables. Fotos, hijo de general mexicano presume en redes su lujosa. 27 de junio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 28 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Ganó 192 millones de dólares en la lotería sin imaginarse que sería. 28 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido, 25 de junio de 2018 Se ganó un premio de un dólar semanal en la lotería. 28 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Buenas noticias para el presidente Trump 27 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 Empleados de oficina murieron de forma extraña, 18 años después. 28 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Ivanka y su polémica donación de 50 dólares a una 28 de junio de 2018 Las mejores cinco fajas Pusha para que luzcas el cuerpo que siempre deseaste 25 de junio de 2018 Fotos Un sismo de la Tosou Comprometedora Colección 26 de junio de 2018 ¡Gracias por ver el video!